bienvenido a tu canal mis queridos amigos donde te mostramos ideas espectaculares para tu costura y emprendas tu propio negocio de esta forma puedes ganar dinero con tu propia manualidad comencemos con estos hermosos conjuntos que son uno de los más buscados en el mercado y te voy a enseñar cómo hacerlo de forma creativa mire cómo nosotros podemos utilizar este tipo de tela de estampados de pequeñas florecitas que llama tanto la atención y combinarla con un short de color negro queda genial no olvides los accesorios que son un detalle que tú puedes realizar en tu costura para llamar mucho más la atención a tu diseño acá tenemos un conjunto mucho más fácil de hacer para que nuestras principiantes puedan realizarlo desde su hogar con elástico de la parte del cuello para que sea mucho más fácil y mucho más simple mire cómo tenemos este tipo de short estilo abombado con elástico de las piernitas y en la pretina recuerde que este tipo de atuendos tú lo puedes realizar y podemos guiarte con el paso a paso con nuestros tutoriales cómo acceder a ellos aquí debajo encontrarás un botón donde dice unirte de esta forma te podrás hacer miembro de nuestro canal y disfrutar de esa de ese maravilloso tutorial patrones todo lo que necesitas también tenemos un grupo de whatsapp donde subimos vídeos semanalmente y disfrutarás de hermosos diseños acá tenemos un conjunto también muy lindo y donde utilizamos la parte de la blusa unicolor y la parte del pantalón de un color estampado bastante divertido me encantó el detalle que le agregaron en las mangas de la blusa en el corte de la manga ciza agregamos también un pedazo de tela bien arruchadito lo cual hace que se vea mucho más creativo y original miren cada uno de los detalles sobre todo del estampado que utilizamos para el pantalón acá utilizamos este mismo estampado para esta hermosa batica donde le hicimos la abertura de la pechera en la parte delantera para colocarle botones lo combinamos con un short de color fucsia y con pequeños retazos de tela no los botes también son muy útiles para que tú puedas ganar dinero hasta con los pocos materiales que te quedan y nosotros podemos realizar un vestidito como lo vemos la imagen fácil sencillo y perfecto para practicar nuestra costura acá tenemos uno de los vestiditos más lindo que es una batica con voladitos en el orillo de la palda miren como nosotros podemos utilizar estos tirantes gruesos con botones de color rosa que combina perfectamente con la pincha que le hace juego y que decir de este hermoso body las telas de lunares siempre quedan bien para los atuendos de una pequeña y este body es perfecto ya que le podemos cortar la parte de la pechera alargada hacia el body y podemos de luego pegarle la parte trasera los voladitos a los costados de los tirantes queda perfecto y por supuesto agregarle un detalle como esta hermosa pincha acá tenemos una idea genial que te va a encantar porque es muy fácil de hacer es una batica con manga sisa suficientemente larga para hacerle un doblez a la parte del cuello donde introducimos esta cinta de lunares para hacer la parte de los tirantes este mismo estampado de lunares lo utilizamos para colocar una franja debajo de esta hermosa bata lo cual le da un toque genial y qué decir de este hermoso interizo de color mostaza lo cual le da ese toque elegante y con todos esos accesorios que se ve espectacular y moderno para ver algo mucho más divertido y llamativo utilizamos esta tela de lunares de diferentes colores para colocársela en el torso y en los orillos de los de las piernas este es un vestidito genial y súper lindo miren como hicimos estas manguitas abombadas y utilizamos el color gris que siempre inspira mucha elegancia también agregamos una falda con esta tela transparente que tiene varias franjas de una tela de cuadritos que hace que se vea mucho más elaborada y linda aquí tenemos esta batica súper sencillo pero puedes utilizarlo para una ocasión elegante en la parte delantera le hicimos un plice y en la parte de adentro del plice utilizamos una tela de color blanco con un lazo blanco en la parte de arriba se ve espectacular y es muy fácil de hacer para que tu en emprendimiento pueda observar las ganancias acá también tenemos este hermoso vestidito donde tenemos una tela estampada de hojas miren lo espectacular que se ve como el fondo es de color azul utilizamos una tela unicolor azul para hacer unos lazitos en la parte de los tirantes y de esta forma queda en los hombros se ve genial y muy fresca y cómoda acá tenemos un diseño también sencillo pero con unos toques que hace que se vea muy atractivo miren este vestidito de pechera de color rojo y en la parte de atrás del cuello le hicimos un escote pronunciado en B le colocamos un cierre invisible para que se vea mucho más delicado y la parte de la falda también tenemos esta tela transparente de color roja donde tiene varias franjas de otra tela diferente que hace que se vea mucho más original y elaborado en esta ocasión utilizamos un estampado de cuadros miren lo lindo que se ve este hermoso vestido tan sencillo de realizar perfecto para practicar nuestra postura emprender nuestro propio negocio y empezar a ganar dinero con nuestra propia manualidad aquí tenemos el mismo atuendo pero con otro estampado verdad que se ve genial recuerde hacerte miembro de nuestro canal y dejarme tu comentario sobre estos hermosos diseños aquí tenemos un vestido sencillo pero agregando en nuestra creatividad podemos convertirlo en algo que está imponiendo la moda miren que tiene manga sisa y sus prises en la parte de la falda para que quede acampanada pero con el mismo color de tela vamos a agregarles unas manguitas que agarran la parte de los brazos dejando los hombros descubiertos algo que hoy día está imponiendo la moda no olviden los detalles los lacitos que hace que se vea mucho más llamativo en esta ocasión tenemos un vestido con estampado de zig zag y utilizamos también una tela de color beige para todos los detalles tanto el bie del cuello de las mangas como en la parte de la cintura este es un vestido manga larga y con cuello estilo retro pero le agregamos una tela de cuadro para agregarle los detalles por encima por ejemplo encima de la falda con su pretina y sus tirantes también detalles en la manga y de forma de bille espero que te haya gustado esta maravillosa colección las compartas en tus redes sociales y también puedes ingresar en nuestro grupo de whatsapp para que sigamos compartiendo semanalmente tutoriales que te ayudarán a hacer todo no profesional nos vemos en un próximo vídeo